No me acuerdo exactamente ahora porque a veces la memoria me falla y más a estas alturas que estamos ya con el corre-corre, pero en la anterior entrevista que tuvimos con nuestra invitada, que ahora pasamos a presentarle, pues ya nos daba algunos adelantos después de conocerse tras la pandemia, que sin duda iban a desarrollarse las fiestas del Corpus y San Isidro en la Villa de la Orotava, pues estaba todo el mundo corriendo para que todo saliera, pues como solemos decir, a la perfección. Y hay algunos eventos que ya se han desarrollado y quedan otros. Estamos en la Semana Grande, en la Villa de la Orotava. Hoy ya está el Liceo de Tauro, en esa sociedad cultural Liceo de Tauro, donde se encuentra nuestra invitada. Es la presidenta, como yo siempre le digo, la primera mujer en presidir esta querida institución. Carmen Leyes, un saludo. Muy buena. Muy buena, Emanuel. Muy buena. Pues me imagino que con el corre-corre, pero me acuerdo en la anterior entrevista que prácticamente se conocía ya que la pandemia pues permitía desarrollar actos y fiestas y por lo tanto se ponían ustedes manos a la obra, aunque como buena previsora, que es nuestra buena amiga Carmen, pues ya ustedes estaban, por si acaso, se permitían los actos por la fiesta, pues ya teniendo algo ahí en un borrador. Pero al final, fíjate que ya estamos en la Semana Grande. Ya, ya hemos llegado ya. Después de unos buenos meses de trabajo, de organizarlo todo para que todo salga bien, porque haciendo las cosas así, afortunadamente esta semana no tenemos que correr. Claro. Y así ya está todo, como se suele decir, encausado. Carmen, cuéntanos, porque ya hemos tenido en el pasado fin de semana que hemos dejado atrás, por aquí hemos hablado con mi compañero también Isidro Pérez, que estuvo ahí en el escenario. Hemos puesto el momento de la elección de la Romera, ese fallo del jurado. En ese momento también hemos puesto algún que otro corte en antena aquí en Radio Relejo y hoy, pues queremos valorar con la presidenta, pues lo que queda, ¿no? Que quizás pues ya todos están esperando al fin de semana con el baile de magos, también con esas alfombras y por supuesto con la romería que organiza la Sociedad Cultural Liceo de Tauro. Pero si te parece, hemos tenido también en el programa deportes ayer lunes a Isaías Rodríguez, que lo llamé yo ayer en el programa de deportes, para hablar de ese Open de tenis, que también se organiza cada año en las pistas del Liceo. Pues bueno, en ese fin de semana entre el deporte y la elección de la Romera, ¿qué resumen podría hacer la presidenta? Pues yo creo que ya casi lo has hecho tú. Bueno, yo creo que como cada año, afortunadamente hemos vuelto a poder decir como cada año, este fin de semana hemos culminado el Open de tenis, la 43 edición de López de tenis, creo que es, que se dice pronto. Y bueno, el sábado se celebró la final masculina, la femenina no se pudo celebrar por la ausencia de una de las jugadoras, y estuvo bastante animada. Ya bueno, al final ganó Pablo Díaz, creo que se llama el jugador de tenis que obtuvo, que fue el campeón del Open de tenis. Y bueno, estaba animadilla la cosa y bien. Como en todo hay mucho que mejorar, pero bueno, poquito a poco iremos subsanando los errores que se puedan cometer. Y también tuvimos el mismo sábado por la noche, como tú bien adelantabas, la elección de la Romera, que fue un acto pues muy bonito, muy emotivo, con Orobal dando un espectáculo típicamente y puramente folclórico y canario, que bueno, pues al que desde luego viva el folclore y viva su tierra, pues le pudo encantar y de hecho gustó muchísimo, ¿no? Y bueno, salió elegida Mónica Mesa Pérez, que es una chica muy guapa, que no se trata de que la Romera sea guapa, pero en este caso afortunadamente también lo es. Y bueno, y ahora pues a seguir con todo lo que nos queda, que no es poco, ¿no? Ayer tuvimos la precata también para el concurso de vinos que celebramos el próximo jueves, como cada año. Esto es la 38 edición, me parece que es, del concurso de vinos. Y bueno, ya vamos teniendo una buena veteranía en algunos actos. Claro. Lo importante es que las tradiciones se conserven y sobre todo este evento al que tú hacías referencia ahora, de la jornada del lunes, bueno, pues es uno de los eventos que ha ido creciendo, ¿no? Y que ahí demuestra pues mucha gente, incluso a la gente joven ya, que se va sumando también al proyecto, ¿no? Hombre, pues sí, por supuesto. De hecho, había bastante gente joven en la elección de la Romera y esperamos a ver, bueno, no sé cómo se presentará el Baile de Magos, pero me imagino, bueno, este año ha sido también un éxito la venta de entradas. Tenemos más de 300 comensales para el Baile de Magos. Eso significa que la gente pues está muy animada. Bueno, este año yo creo que cualquier cosa que se haga se llena y se... porque la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de comer bien, tiene ganas de baile, tiene ganas de volver a la normalidad. Y estas son las cosas que al final te demuestran que hemos vuelto a la normalidad. Un Baile de Magos como antaño, ¿no? Claro. Como hacía muchos años, ¿eh? Porque en los últimos años del Baile de Magos del Liceo no teníamos tanta afluencia de gente, ni teníamos tanto éxito. Y sin embargo, este año, ya te digo, ya no nos quedan entradas desde hace unas cuantas semanas. O sea, que un éxito. De todas maneras... La casa, ¿no? El Liceo de Tauro, pues las dimensiones que tiene son las que tiene. Y por lo que tú nos estás contando, yo creo que si lo trasladamos a algún evento de estos, pues se puede decir, el lleno hasta la bandera estará asegurado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un gran estadio, por decirlo así, ¿no? Pues sí. Yo afortunadamente estoy viendo que sí. Que el lleno hasta la bandera lo tenemos asegurado en casi todo. De hecho, mira, el viernes inauguramos también una sala de música que no está dentro de las fiestas, pero que fue un acto muy bonito y muy emotivo. Sala de música Isabelino Martín Pérez, que la familia ha donado más de 3.000 CDs de música clásica y de ópera. Y fue también un llenazo absoluto en la sala de conferencias. Y estuvo, bueno, pues esas cosas enorgullecen, ¿no? Cuando organizas un acto y ves que tiene su respuesta al público y que la gente viene y disfruta del rato. Y la verdad es que casi todo lo que hemos tenido, o yo diría que todo, porque, bueno, la romera también se quedó, se tuvo que quedar gente fuera en el patio porque no había silla para todo el mundo al final. Y, bueno, pues eso es lo que esperamos suceda, por supuesto, en el Baile de Magos, que ya está claro que sí, porque ya te digo que hemos vendido todas las entradas. Y, desde luego, en la romería. Este año la romería, a pesar de coincidir con el carnaval de Santa Cruz, donde, bueno, pues desvía muchísima gente y muchísimo público, esperamos contar también con una importante afluencia de gente. Bueno, yo por ponerle un poquito aquí de esperanza, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra más exacta o no, pero un poco para decir que cuando en Santa Cruz de Tenerife coincide el día del coso, coincide también, desde toda la vida que uno recuerde en esta última etapa, el martes también de carnaval, festivo en la Villa Rotava, y hay momentos en los que no cabe ni un alma, por decirlo de alguna manera, en la Villa. O sea, que este año, al tener romería, la gente que tiene ganas, ¿no? Yo creo que hay público para todo. Y el que le gusta el carnaval, yo he hablado con gente de la Rotava, amigos míos y demás, y dicen, no, 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 primero está mi pueblo y luego está el resto, aunque sea muy carnavalero. O sea, que por lo menos la gente se lo piensa y se va a quedar aquí. Sí, no, no, yo no tengo ninguna duda que el Villero se va a quedar en la Rotava. Lo que tengo mis dudas es que venga gente de fuera, que venía mucha gente de fuera y eso hacía que la romería tuviera la dimensión que ha tenido siempre. Bien, es verdad que este año también ha disminuido, como te dije, me parece en la última entrevista que tuvimos, el número de carretas. Al final se han quedado en 65. Y eso, bueno, pues también hará que la romería se acorte un poco. Claro. Pero bueno, de todas maneras... Yo creo que es suficiente, 65 carretas... Son carretas, ¿eh? Un estudo de 65 carretas son horas de desfile, ¿eh? Sí. O sea que, sí, sí, horas de romería. Vamos a explicarle un poquito que desde la Sociedad Cultural Liceo de Tauros, de toda la vida, son ustedes los que organizan, los que hacen toda la romería. El Ayuntamiento también colabora, pero la responsabilidad la tienen ustedes, ¿no? Desde la Junta Directiva, ¿no? Sí, bueno, desde hace ya, pues, 86 años, si no estoy equivocada, porque fue en el año 36, cuando el Liceo de Tauros decidió darle un cambio a lo que en aquel entonces era un desfile de labradores, no se llamaba romería. A partir de ahí entiendo que más o menos se empezó a llamar romería. No sé si exactamente ese año, la verdad que tendría que consultarlo con las personas que lo saben mejor que yo. Pero bueno, el hecho cierto es que a partir del año 36 fue cuando ya el Liceo de Tauros, la Junta Directiva, se hizo cargo de la organización de la romería. Y se ha seguido haciendo tradicionalmente a lo largo de todos estos años, que ya son años, 86, por eso digo que es que el Liceo de Tauros tiene... Vamos, tú ni yo hemos nacido. Organiza muchos actos con una tradición y con una veteranía importante, ¿no? Estamos hablando de 43 años, de 38, de 86, de 66 en el caso de la romera. Y bueno, pues seguimos nosotros organizándole, por supuestísimo, con un apoyo brutal del Ayuntamiento de La Ordotava, porque bueno, esto al final son las fiestas del municipio, es la semana grande y ellos están detrás y tienen que, entre comillas, supervisar que todo va a salir bien. Pero bueno, hay un muy buen entendimiento y colaboramos sin ningún problema, nos reunimos todas las veces que haga falta. Y bueno, y a lo largo de la historia la romería ha salido bien y este año no va a ser distinto, estoy segura. Decía yo, Carmen, que ni Carmen ni yo éramos nacidos en ese año, cuando la dirección, en este caso la Junta Directiva, pues acordó, desde el liceo, organizar, después de aquel paseo, ¿no? De labradores, ¿no? Pues convertirse en lo que hemos ido conociendo en los últimos años como la romería. Dicen que la más bonita de Canarias, ahí hay unas letras ahí que se suele cantar, ¿no? Hombre, yo la verdad es que entiendo que, bueno, eso es una canción que lo dice, pero yo desde luego sí creo y defiendo que la romería de la Orotava tiene una singularidad que no tienen otras. Y es que se ha preservado a lo largo de la historia la tradición, el tipismo, la vestimenta, o sea, se han tenido unas exigencias y no puede cualquiera entrar y disfrutar dentro de la romería de la Orotava si no va adecuadamente vestido, ¿no? Entonces yo creo que el haber luchado con uñas y dientes desde el liceo de Taoro, porque eso yo creo que sí hay que reconocérselo como una labor importante a los organizadores de la sociedad, eso pues al final ha hecho que esta romería siga siendo de alguna manera la más bonita que hay en Canarias, ¿no? Sin desmerecer a otras, pero en ese sentido sí, seguimos teniendo pues las carretas tiradas por bueyes, las carretas tienen que ir engalanadas, bueno, pues están prohibidas una serie de adornos que no consideramos que sean adecuados para salir en la romería, hombre, intentamos que la gente entienda que hay que adornar con productos naturales, con productos típicos, con productos artesanos, y la verdad es que en general se cumple esto, ¿no? Y eso, bueno, pues es un orgullo y desde luego un reconocimiento que hay que hacer a las anteriores juntas directivas que lo han ido conservando y nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Hay dos partes, hay dos partes en la villa, una parte que llega hasta el jueves, que es el día festivo también, la brotaba con el tema de las alfombras, esa alfombra principal en la plaza del ayuntamiento, que desde ese balcón pues es tradición, que todos pues vamos hasta allí y la contemplamos, y luego el recorrido por las calles, ¿no? Es un día donde se mezcla el turista, el visitante, ¿no? Con el que vive aquí en la Orotaba o en el Valle de Orotaba o en la zona norte, ¿no? El Tinerfeño, ¿no? Y luego pues tenemos a partir de ahí pues todo esa otra parte que culmina, como estaba hablando Carmen, con el tipismo, ¿no? Con nuestras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, el baile de mago, ¿a qué hora arrancará? Y un poco la romería, también un poco para aquellas personas que quieran participar. Yo creo que ya todos sabemos exactamente cómo se hace, ¿no? Pero por si hay alguien que nos está escuchando y quiera participar, pues ¿cómo lo debe de hacer? Acaba ahora Carmen de explicar que hay que venir con el traje típico, sea de la zona que sea, pero con el traje como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Pues sí, pues sí, muy importante. Puedes venir con el traje típico de la laguna, puedes venir con un traje típico de otra isla, pero bien puesto y bien elaborado, quiero decirte. No nos valen los disfraces, ¿no? En el año 19 recuerdo una persona que estaba en un grupo en la romería y, bueno, nos hacía hacer creer que iba disfrazado, que iba con un traje de lanzarote. Mira, más o menos tenemos un conocimiento de cuáles son los trajes de las distintas islas y esto no tiene nada que ver con el traje de lanzarote. Pero bueno, a veces es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Lo sacas de la romería? O sea, sería lo que tendríamos que hacer, pero tampoco tenemos potestad para eso. Nosotros apelamos al buen criterio de la gente, al respeto también que tiene la gente por las tradiciones, por su pueblo y, bueno, y realmente se consigue. Mayoritariamente la gente va muy bien vestida. Claro. Y al baile de magos, pues un poco igual. O sea, hay que venir bien vestido. Pero sobre todo lo que no se puede es, como a veces ves, pues una chica con un chaleco de chico o un chico con un chaleco de chica, pues mira, no, ¿sabes? Ven cómo tienes que venir. Y si no tienes nada, pues te quedas al margen, ven vestido normal, te quedas al margen, que también la romería se disfruta mucho desde la acera. También se disfruta desde la acera. O sea, que hay muchas formas de disfrutar la romería. No solamente tienes que ir dentro para vivirla y disfrutarla, ¿no? Ya. ¿A qué hora arranca toda la romería del próximo domingo, Carmen? Pues aproximadamente, porque eso depende de a qué horas termine la misa, se suben los santos y se colocan y tal, pero aproximadamente entre la una y la una y media. Nosotros siempre decimos sobre la una y cuarto ya suele arrancar. Y el mismo itinerario de toda la vida, porque a pesar de que hemos estado en pandemia no se va a modificar nada. No, no se va a modificar nada. El mismo itinerario de siempre, sí. Y aproximadamente los santos San Isidro y Santa María de la Cabeza van llegando al final de la romería. Muchos les pillan las seis y las siete de la tarde. Ojalá que este año se sigan manteniendo también ese itinerario de horas y que la gente pueda ir disfrutando y comiendo y pasándolo bien, ¿no? Y cantando, y bailando, ¿no? Es a lo que se viene a la romería, ¿no? A cantar y a bailar. Pues sí, este año no sabemos, porque como son 20 carretas menos, eso se nota. Pero bueno, yo calculamos que sobre las seis es posible que ya la romería esté finalizando y los santos ya estén entrando en la ermita del Calvario. Ya. Son momentos agradables, momentos dulces para un villero. Lo mismo pasa para otros habitantes de otros municipios. Ahora tenemos también las fechas de San Juan, que se unen también. Es que todo va a ir junto, ¿no? Coincide, la fecha de San Juan coincide con el Día de las Alfombras, o sea, las hogueras, ¿no? Sí. Porque las hogueras son el de la víspera, son el 23, que es el Día de las Alfombras. Y en algún sitio también hay alfombras el Día de la Romería, o sea, que es el domingo en alguno de nuestros barrios y pueblos, porque claro, no dio tiempo todo en este pasado fin de semana, pero siempre hay gente para todo, siempre hay momentos para poder estar en un sitio o estar en otro. Los medios de comunicación también jugamos un papel importante, transmitimos también para que los que no puedan ir puedan verlo. Yo creo que si te lo organizas, yo siempre digo, cuando llegan los fines de semana, uno también hace aquí el programa de deportes, ¿no? Pero hay muchas actividades durante el fin de semana, entre deportes, culturas, fiestas. Yo siempre les digo a los amigos oyentes, aquí no hay tiempo para aburrirse. Aquí es tú planificar el fin de semana, te lo organizas como tú buenamente puedas y puedes ver muchas cosas cerquita de casa y pasarlo bien. Pues sí, ya lo creo que sí. Y además ahora hay, como tú bien apuntadas, fiestas en todos los barrios de los 31 municipios que tiene la isla, con lo cual creo que si uno quiere divertirse y bailar y disfrutar sanamente, casi que tenemos todo el año para hacerlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues hoy, Carmen, hemos querido conocer la última hora. Hemos dejado atrás este fin de semana con todos esos actos, con la elección ya de la romera. Hace unos días atrás conocíamos también la de la reina de la fiesta. Todo está preparado en esos dos eventos importantes donde hoy hemos parado un poquito más con ese baile de magos, con esa romería del próximo domingo. Después de dos años por la pandemia vuelven las fiestas del Corpus y San Isidro a la villa Anderarotava. Pues te dejo el micro, Carmen, para esa invitación, como siempre. Y si hubiera algo más que añadir, desde la organización, ahí en la sede del Liceo de Tauro, con ese baile de magos y también con esa romería multitudinaria que espero yo que sea este año, bueno, el año después de tanto quedarnos uno en casa, pues que sea explosivo y que vaya todo el mundo, ¿no? No, hombre, esperemos que sí. Estamos seguros de que sí. Y además de que la gente viene con muchas ganas y con mucha ilusión. ¿Y que hay lugares para aparcar en la Orotava para el que venga de fuera? Claro que sí, caminas amor un poquitito. Hombre, claro que sí, bueno, mayorazgo, toda la zona baja de la Orotava, ya lo creo, los parques. Aunque camines un poquitito, a cinco minutos estás de la zona ya, de los eventos. Claro que sí, toda la zona encima del Quinto Centenario, que hay bastantes esplanadas allí para aparcar. Bueno, pues esas palabras de... No, pues como en todos sitios cuando hay fiestas, te buscas un poco la vida. Sí, taxi guagua o amigo. Exactamente, yo creo que eso es lo mejor. Lo más inteligente es venir en guagua o en taxi, desde luego. Claro, porque así te despreocupas, puedes comer y puedes tomarte alguna copita de más, como se suele decir, y puedes disfrutar. Ya lo creo. Y te llevan a casa sin ningún tipo de problema. Pues Carmen, un placer tenerte por aquí. No sé si quieras añadir algo más. Nada, pues invitar a la gente que nos esté oyendo a que se pasen por la Orotava, disfrutar no solamente del baile de magos y de la romería, sino también de todos los actos que se ponen del Día de las Alfombras, que este año además seguro que van a estar preciosas, y de todos los actos que se celebran a lo largo de la semana, que como todos saben, la Orotava, cuando se viste de bala, es digna de disfrutarla. Carmen Leyes, la presidenta de la Sociedad Cultural Liceo de Tauro. Después de la fiesta, vuelven de nuevo las demás actividades que han programado para el veranito. Sí, sí, este año también tenemos un buen cartel. Bueno, pues ya en otra próxima intervención, pues seguramente nos lo contará. Claro que sí. Carmen, recuérdanos la exposición que se abrió hace unos días. Mira, tenemos ahora mismo dos exposiciones. Tenemos la de María Estrada, que es una habitual del liceo desde hace 25 años, y viene un año sí y un año no, es una acuarelista magnífica. Y tenemos también una exposición de la familia Reverón, que la verdad que está preciosa. Son tres hermanos, fundamentalmente dos de ellos, Rafael Reverón y Meme Reverón, que han pintado toda su vida. Bueno, desafortunadamente Rafael falleció hace un año o algo así, pero Meme sí vive y además sigue pintando muy bien. Es una retratista magnífica y es una exposición muy bonita que vale la pena ver. Pues ahí queda la recomendación. Desde la casa, desde esas auténticas joyas que tenemos ahí, en la Sociedad Cultural Liceo de Tauro, nos ha hablado su presidenta, Carmen Leyes. Muchísimas gracias, felices fiestas. Muchas gracias, José Manuel. Esperemos verte por aquí por la brotada. También, también estaré. Un abrazo. Un abrazo. Adiós, buen día. Pues amigos oyentes, ha sido nuestra conexión con la Sociedad Cultural Liceo de Tauro. No se nos marchen, que enseguida seguimos con otros temas de la actualidad.